Habrá más un fin, estrellas diamantinas y bellas flores perfumadas, o colores divinos y arrobadores, más hermosura es inigual, huanuqueñita de mis amores. Gente caótica, estamos en la Plaza de Armas de la ciudad de Huánuco y hoy se celebra el segundo festival del Aguardiente Huánuqueño, el festival de la Shacta y estamos muy contentos porque es la segunda vez que el municipio es una de las pocas actividades que hace para regular nuestra cultura. El día de hoy hay cerca de 6 a 7 productores de Aguardiente, vamos a estar conversando con todos ellos y está siendo organizado, ya lo dijimos, por la Municipalidad, por la Asociación de Productores de Aguardiente de Huánuco y la Asociación Ashwa Bar, que es la Asociación de Bartenders que nos están ayudando con la degustación de productos. Así que vayamos a conocer un poquito más de las bondades del Aguardiente Huánuqueño, esto es K.O.C.B. ¡Buenas noches! ¡Levanten el tacón para arriba! ¡Salud, salud, salud! ¡Buenas noches! Destilado de sabor e identidad 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 Pero no se puede decir porque hay fallas que no se pueden controlar. Ahora, usted representa a la familia, al grupo Chasqui, pero ¿cómo lo asume usted? ¿Cómo llega usted a aprender para producir aguardiente? Por medio de mis padres, de mis abuelos. ¿Es toda una cadena de familias? Mi padre, mi abuelo, mi padre, mi trayectoria, la producción de aguardiente acá. Una invitación a toda la gente, ¿qué debe representar el aguardiente o la Shakta para el guanuqueño? ¿Qué debería de ser? Yo les recomiendo a los señores guanuqueños que tomen un trago de Shakta porque es lo mejor que... Para empezar el día. Para curar todos los malos. Listo, un saludo a toda la gente, los amigos de Cauce. Saludarlos a todos, a todos los señores. Listo, fue don Alberto del grupo del Fundo Chasqui, de la familia Krugerevich. Seguimos, vamos a conversar ahora con los bartenders que están preparando los tragos aquí en el segundo festival del aguardiente guanuqueño. La idea es jugar con los sabores, la idea no es empalagar mucho al paladar, porque la lengua tiene que sentir desde lo agrio, lo amargo, lo dulce y hasta por ahí un toque, ¿no? Entre herbáceo o piso. Bueno, seguimos con el Fundo Chasqui, ¿no? Con la señora Nancy Gargurevich que nos va a contar un poquito los productos, ¿no? Ya que viene procesado, derivado del aguardiente. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Me da un gusto, bueno, conversar con ustedes. Yo he creado una pequeña empresa para darle un valor agregado al aguardiente. Entonces hemos hecho un macerado de frutas. La fruta de la región, frutas de la región, como también fruta seca. ¿Qué frutas de la región tenemos? Tenemos camu camu, agua y manto. Mejor dicho capulí. Capulí, así es, como nosotros lo llamamos. Ah, nosotros lo llamamos capulí. Y también la fresa de guandobamba, que eso es de la altura de ambos. ¿Como la zarza o algo así? La fresa, fresa de guandobamba, que se está cultivando bastante. Y también tenemos de fruta seca. ¿Cuál es el proceso de cada uno? O sea, lo que se demora o como hacen el macerado de cada fruta. Bueno, cada fruta tiene un tiempo de maceración. Parte desde 20 días, que es la fresa, hasta 3 meses, que es de la fruta seca. Bueno, una invitación entonces al actual público manuqueño, a los turistas que vienen acá. ¿Dónde lo podemos conseguir todo esto macerado? Bueno, actualmente lo estoy vendiendo en Tarapacá, 744. Pueden llamarme al teléfono 945-16-1800. ¡Gracias! 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 Jala, 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 a la derecha Jala, 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 a la izquierda Jala, 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 a la derecha Jala, 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 a la izquierda Listo, Aaronsito, a ver, presentanos el trago que nos acabamos de preparar aquí a toda la gente de KCD Hola, ¿qué tal? Este es el trago que nos están contando, el trago amanecer guanoqueño Súper refrescante para tomar una tarde calurosa, baja la temperatura A ver, vamos a ver un poquito las cosas que tiene aquí Tiene una fresa como una rosa ¿Y esto? ¿Qué es sábila? No, eso es la corona de la piña La corona de la piña, la hoja de la corona de la piña Bueno, genera un poquito de miedo, algo de temor Pero representa todos los elementos de guanoque Sí Todos los elementos de guanoque, representa lo que guanoque Todos los elementos de guanoque, como les estaba diciendo Tiene maracuyá, hoja de piña, limón, fresa Y para disfrutarlo, ¿no? Vos con naranjas pelearemos Así yo bailo En mi Utah con mi cholito Y nadie más Con naranjas pelearemos